Otra historia que se acaba, aquí la mañana se llamará, los dos mundos siempre sacan y se forman. Viva la nube, cantarte, sin temor hay que invocarme, tus reflejos en los marques, y los recuerdos que no arden y es verdad. Viva la nube, cantarte, sin temor hay que invocarme, y tienes razón, mucho de menos. Otra historia que se acaba, todos eran los que quedabas.